¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué gusto! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que en esta casa, mira que pasé aquí la pandemia, hicimos un montón de contenido de este plan improvisado de estilo pandemia, ya os acordáis. Pero ahora se me hace súper complicado hacer contenido en esta casa porque ya no me desenvuelvo tan bien. Así que nada, voy a desmontar toda la casa, me van a matar, pero bueno. Me parece muy, muy, muy fuerte lo rápido que se me ha pasado diciembre. O sea, es como que por un lado siento que ha pasado volando, pero por otro lado, digo, o sea, el primer fin de semana de diciembre, o sea, literalmente el segundo día de vlog, fue cuando hicimos el pop-up de Navidad de Lava, que siento que fue hace tres meses. O sea, os lo prometo. Y no os miento si os digo que estos últimos días de vlog más días se me han hecho muy bola. Obviamente cada año me pasa que sobre el día 18 o así, peto. O sea, para mí el peor día siempre es el de mi cumpleaños porque al final se me acumula que si el trabajo, las felicitaciones, editar, son mis cosas. Pero bueno, ahí todavía estoy bastante fresca. Luego ya, a partir de eso, pues de las tres semanas, sobre todo día 20, 21, es como, Dios mío, quiero dormir. Porque es verdad que yo siempre lo dejo todo para el final, podría editar durante el día, pero también digo, joe, quiero hacer cosas, porque si me quedo dos horas editando a la tarde, que dejo de hacer cosas y dejo de dar como contenido. En fin, que es complicado. Y ahora cuando iba corriendo digo, wow, o sea, es el último día. Es verdad que todas las navidades me pasa que como nos vamos luego de viaje, termino de grabar el día de Nochebuena y es que el 26 o 27 otra vez me pongo a grabar porque es cuando nosotros siempre nos vamos de viaje. Así que nada, en realidad se acaban los vlogmas, pero en una semana tendréis otro vídeo. Oye, qué ilusión, estaba ahora, hemos terminado de correr por el centro y no sabía que si Vario Republic había abierto una tienda en Vitoria donde la parada del Parlamento. Quería pasarme, pero claro, es que aquí los domingos está todo cerrado acá al canto. Llegó el momento de ponerme este conjunto, aunque se va a grabar el vídeo, pero es que me muero de ganas. Es que está entiendo esta obra de arte, o sea. De verdad es que puede ser más guay este look. ¿No veis qué vídeo tan mono? Acabamos de grabar. Gracias al conjuntito del camp. Se me había olvidado esta joya de chaqueta que tenía en Vitoria, que creo que fue de la primera, 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 primera vez que me mandaron algo de la colección estudio de H&M. Mirad qué brutal, me flipa. He puesto chinos y uff. Lo que pasa es que me he traído tres bolsos, dos son plateados y el tercero es este, que parece un poco too much, no sé. Obviamente este bolso es inútil, o sea, es puramente decorativo, pero... En Madrid hay la moda de las tortillas de patata y es como que todo el mundo vamos a comer tortillas de patata. Y aquí en Vitoria hay tortillas de patata buenísimas y como que nunca vamos a comer tortillas de patata. Así que nada, eso que vamos a hacer ahora. Mirad qué día tan increíble. ¿Cuántas veces se abre con mi de puré estos bolsos? ¿Cuántos días? Para base de bien, digo. Comida y a seguir con el podeo. No me ha gustado. No me ha gustado. ¿Qué es? Lino caliente. Solidario. No hay lirán más vitoriano que el vino caliente. Y lo poco que nos gusta. Mucho polvorón, mucho polvorón, pero luego con las copas lo que mejor entran, las chuches. Yo voy a hacer esta aportación a mi cena de nochebuena. Así, sí, esto sí es un buen plato dulce. Y no este. Bueno, ya estamos en casa que pasamos la nochebuena en nuestra casa con toda la familia Santa María. No sabéis las ganas que tengo de esta cena porque literalmente llevamos no sé ni cuántos años sin contarnos todos los primos. Así que va a ser divertidísima. Y además tengo un hambre que me apetece demasiado. Una mesa divertida. Bueno, pues ahora sí que sí. Estoy feliz, 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 feliz Navidad. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este mes conmigo. La verdad es que para mí cada año es súper, súper especial. Y siento que los Vlogmas es como ese momento del año en el que más cercana y unida me siento a vosotras. Iba a decir que espero que lo hayáis disfrutado. Pero por todo vuestro feedback y comentarios diarios y todo, sé que lo habéis disfrutado muchísimo. Y eso me llena el corazón. Así que nada, ahora a seguir disfrutando de lo que queda de 2023. Y yo por mi parte, hoy sí, me despido. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias una vez más. ¡Os quiero!